No se preocupa, no se necesito, no me caen en mi vida, no se da. No se preocupa, no se necesito, no me caen en mi vida, no se necesito. No se preocupa, no se necesito, no se necesito. No se necesito, no se necesito. No se necesito, no se necesito. No se necesito. No se necesito.